Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre, con sus ángeles Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras De cierto te digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte Hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino Tengo la fe como breos, la comisión que me dice Mateo Trae un ateo remasterizado, yo vengo y te lo receteo Ponerme a dudar no lo creo, voy a ganar mi trofeo Llegar a la meta con Dios pa' tener todas las cosas que aquí no poseo Esto no es parir debajo del agua, esas cosas no me sirven pa' nada Vengo a anunciar la verdad que a través de su palabra fue revelada Hoy nada nos atrapaná, ya no caminamos como en la vida pasada Las deudas que teníamos antes, ahora en la cruz ha quedado pagada Tengo la habilidad y la cualidad de llevar el mensaje hasta el fin del mundo No es que sea bueno en realidad, es que a su majestad le plació levantar un vagabundo Mi tima al diablo le roba, las almas ya no devora A ti me lo da porque aquí el duro es fijo y a todos lo sabe mi brota Rapeando desde que soy un plebe, Mateo 2819 Haciendo discípulo por la nación y tú sabes cómo esto se mueve Mezclando mi voz con el verso, la pista se pone violenta Hermano no importa tu acento, lo que importa es a quien representa Yo tengo los códigos, yeah, soy el hijo pródigo, yeah Mi padre me puso un anillo en la mano por eso yo prosigo, yeah Este ritmo no va a descansar hasta que baje nada por esta canción Mi corona la voy a cuidar, yo tengo que cumplir con esta comisión Quiero más agua de vida, esa sí que es mi bebida Haciendo canciones para que tu hijo en Jesús encuentre la salida Hablándote claro papi, lo que quiero es que del cielo venga mi título Los sabios hacemos discípulos y los necios hacen el ridículo Dios me puso en el barrio para ir donde otros no llegan Alcanzar al que necesita un mensaje de vida nueva Presumes que tienes cash, mucho money en tu cartera Yo encontré el tesoro más grande dentro de una reina valera Sin drogas ni alcohol ando relax, relax Con Cristo la vida es más buena, buena Que cierren las iglesias no me frena Seguimos predicando el evangelio aunque estemos en cuarentena No bailo zafaera ni ando en la jibeta Con Jesús lo tengo todo, mi vida ya está completa No importa cuánto me ofrezca, no pienso cambiar lo que canto pa' generar pentas Yo voy con Dios, llevo bendición a cada rincón del planeta Tengo mi amado, a eso fui enviado En el nombre del Padre que sigo Espíritu Santo, Santo, Santo Tengo mi amado, a eso fui enviado Un nombre del Padre que sigo Espíritu Santo, Santo, Santo Bendicando trasparrotes como Pablo y Silas Y Dios añadiendo más soldados a su fila Rescatados de los vils, unidos en la bebida Piso, muerte, sexto en mil y con tendencia a suicida Esto es la casa, el homie no hay que rajarse Brody pues si me cayo hasta las piedras hablarán You know me soy una oveja entre los lobos Rescatada desde el lodo para cuando salga libre ser una señal Yo soy evangelista, liricista, cristiano y también artista Predicando en donde sea que el gran poder de Dios me empista Voy a seguir compartiendo tras las rejas Porque dicen sus promesas que la palabra de Dios nunca está presa Fui llamado desde el vientre Por eso voy seguro, voy de frente El enemigo me trajo carga y ansiedad Pero Dios me dio pasión y en mi mano puso el mic Y en mí un fuego interno Dinamita pura por FedEx, directa para el infierno Seguimos de la vez que no llueve, no llueve Pero abierto el se le lleve Mateo 2819 Ven y procede Pero no le hago ninguna raya Porque sé que Dios nunca me falla Sigo con una pequeña desmaya La que se irá es sin tirar la toalla Llevan las buenas del cielo Anunciando en el evangelio A los corazones heridos Fueron llamados a ser pregoneros Enviados a ventanas A los que están siempre pasando la mal Hey, que a libertad Todos los presos que están escuchando En un penal ungido por Dios Caminando siempre en gracia En busca de los perdidos Predicando y no hablando falacia Acá los sellos lo que valen En la calle siempre han sido mi escenario Acá si somos reales Esta es la gran comisión Iren por tu corazón Este lo he sido por falta de amor Tampo de parte de Dios Esta es la gran comisión Iren por tu corazón Este lo he sido por falta de amor Tampo de parte de Dios Tengo mi llamado A eso fui enviado En el nombre del Padre que sigo Espíritu Santo Santo, Santo Tengo mi llamado A eso fui enviado En el nombre del Padre que sigo Espíritu Santo Santo, Santo Desde Monterrey Apóstoles del Rap La cuarta tío está en la casa Bro, dímelo Daffy El duro de Nico El duro de Nicoya Y desde Chile GNS Got in the streets Y desde Mexicali Isaí Rey Apto García Espacial Music Edwin on the beat, boy El duro de Nicoya El duro de Nicoya El duro de Nicoya El duro de Nicoya El duro de Nicoya